¿Por qué haces feliz? ¿Por qué? ¿Por qué la vida es injusta? ¿Por qué nunca no podemos ser feliz? Ser tan feliz. Quizás no te vuelva a ver. Estoy por irme, estoy alistando mis cosas. Tú ya no me respondes, no dices nada, te pierdes, no sé, estarás atado, no sé. Pero ya yo, yo no quiero estar aquí. De verdad, Félix, te amo, te amo mucho, te amo. Jamás me enamoré así. Yo decía, enamorás y quieres. Yo jamás puedo hacer esas cosas, jamás puedo matarme, nada decía. ¿Cómo se van a matar por un hombre? Decía, pero había sido el amor, es otra cosa, yo nunca sentí esto. Pero ahorita estoy en punto de... No sé de qué. A ver, perdóname. Tú cada vez haces lo mismo. Te pierdes, te desapareces, amor. Yo no sé qué es lo que sientes. Yo no sé. Quiero morirme, Félix. Quiero morirme. ¿Por qué no me das un vaso de veneno y debes matarme de una vez? Ya no más. Ya no puedo más. Quiero irme. No quiero estar aquí. Quiero desaparecer. Amarte. Amarte a ti. Me enamoré de ti. Y te voy a amar hasta el día de mi muerte, Félix. Si tú no me quieres, no me quedrás. Pero yo no. En donde sea te voy a estar esperando. Quería encontrarme antes de irme, pero creo que no se va a poder. ¿No? Estaba ocupado, no sé. No, no te puedo entender. Si te gustó los videos, suscríbete. Así podrás ver los nuevos videos que subo.